Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Cuando en el año 1937 la Walt Disney Pictures estrenó su primer largometraje Blancanieves y los Siete Enanitos, basada en el famoso cuento de hadas, la Metro Goldwyn Mayer quiso seguir su ejemplo y realizar un film que atrajese al público infantil para cosechar un éxito similar. Así que se basó en una novela publicada en el año 1900 y escrita por Lyman Frank Baum, que se fijaba en los más pequeños para configurar una historia que a día de hoy está considerada como la novela por antonomasia de los Estados Unidos. Así que la Metro, rodeándose de un gran plantel de estrellas e ideando unos imaginativos efectos especiales, configuró un film que hoy en día está considerada una película de culto. Así que hoy vamos a atravesar el camino de baldosas amarillas en busca de cerebro, corazón y valor. Hoy en Alfombra Roja, el Mago de Oz. En el año 1939 se estrenó esta película no sin antes pasar por un montón de problemas y de quebraderos de cabeza. En los títulos de crédito aparece que el director es Víctor Fleming, famoso por películas como Juana de Arco, Capitanes Intrépidos o Lo que el viento se llevó. Pero que también tuvo, al igual que esta última película, varios otros directores como George Cukor y que entre todos fueron alternando uno y otro film hasta conseguir el espectacular resultado que en ambas películas se mostró al público. Aunque en un principio se había pensado que la película estuviese protagonizada por Shirley Temple, muy pronto se desechó esa idea ya que la joven actriz no reunía las cualidades vocales que una película musical requería para su rodaje. Así que al final se contrató a Judy Garland para el papel de Dorothy Gale, Dorita en el doblaje español. Acompañándola vemos a Ray Volger como el espantapájaros, a Jack Haley como el hombre de hojalata y a Bert Lara en el papel de El león cobarde. Y junto a ellos aparecen Margaret Hamilton como la malvada bruja del oeste, Billy Burke como la buena bruja Glinda y Frank Morgan en el papel del mago. La historia que nos cuenta esta película es de todos conocida. Dorothy Gale, una niña que vive en una granja de Kansas junto a sus tíos, es atrapada dentro de un ciclón que arrastra a su casa para llevarla al maravilloso mundo de Oz. Allí conocerá a un espantapájaros, a un leñador de hojalata y a un león cobarde. Y juntos emprenderán la búsqueda del maravilloso mago de Oz para pedirles ella que le devuelva a casa y sus tres amigos cerebro, corazón y valor respectivamente. Pero en su periplo por la tierra de Oz no estarán exentos de peligros, ya que la malvada bruja del oeste les persigue para hacerse con los chapines de rubí que consiguió la niña tras matar accidentalmente a la hermana de la bruja, la malvada bruja del este. La historia que nos cuenta el mago de Oz está basada, como te decía antes, en la novela El maravilloso mago de Oz, publicada en el año 1900 por Lyman Frank Baum. Pero lo que quizá desconoces es que la saga de Oz conforma una serie de 14 novelas escritas por el propio Baum y que a su muerte la historia siguió en un sinfín de novelas escritas por otros autores. Pero lo que es el canon de Oz escrito por Baum está conformado por las novelas El maravilloso mago de Oz, La maravillosa tierra de Oz, Ozma de Oz, Dorothy y el mago en Oz, El camino a Oz, La ciudad esmeralda de Oz, Oz, La muñeca de trapo de Oz, Tik Tok de Oz, El espantapájaros de Oz, La princesa perdida de Oz, Rinkitink de Oz, El leñador de hojalata de Oz, La magia de Oz y Glinda de Oz. Todos ellos nos presentan un número extraordinario de personajes maravillosos como Ojo, Evilina, Eureka, Policroma o Botón brillante. Un montón de personajes que harán las delicias de todos vosotros, adultos o niños, si es que queréis acercaros a este maravilloso mundo escrito por la mente de Baum. En España solamente están publicados los cinco primeros volúmenes, pero puedes hacerte con el resto tanto en inglés como también en español, como hice yo, comprándolos a una editorial de México. Los artífices de la película tuvieron una idea original y muy llamativa, y es que rodaron la parte de Kansas en sepia y la parte de Oz en color. De este modo, con un solo vistazo, la gente apreciaba significativamente cuando la niña estaba en Kansas y en el momento en que llegaba a Oz, el uso maravilloso del Technicolor avasallaba las pantallas de cine para sorprender al público. Del mismo modo, cuando la niña regresa otra vez a Kansas, volvemos a tener las imágenes en sepia para contrastar extraordinariamente esa diferencia entre el colorido del país de fantasía de Oz y los tonos apagados de la realidad que esperaba Dorothy en su granja. No obstante, hay diferencias significativas entre la novela y la película. Nada más empezar esta última, vemos que en la granja de los tíos de Dorita hay contratados unos peones que más tarde asumirán los roles de los acompañantes durante la travesía, el espantapájaros, el leñador de hojalata y el león cobarde. Ya en esta vida real vemos como cada uno de ellos tiene una necesidad de los dones que van a solicitar luego al mago, el cerebro, el corazón y el valor. Y esto es así porque, aunque la novela realmente Dorothy viaja al mundo de Oz, en la película se tomó la decisión de que todo fuese un sueño de la pequeña. Así que ella misma asoció los personajes que ya conocía en su vida real con los caracteres que aparecerían en su sueño. Ya que cuando comienza la película, en los títulos de crédito, hay sobreimpreso un aviso de que el filme está dedicado a todos aquellos jóvenes de corazón. Es decir, no es una película expresamente destinada a los niños, sino que es para todos los públicos, pero especialmente para aquellos que, aunque sean adultos, siguen manteniendo esa semilla de inocencia y de esperanza e ilusiones. Los roles de la malvada bruja del oeste y del maravilloso mago de Oz también se encontraban en personas de carne y hueso que Dorothy había conocido en Kansas. La bruja estaba basada en la señorita Gould, una vecina malhumorada de los Gale, que no hacía otra cosa más que desear arrebatarle su perrito a Dorothy con tal de chinchar a sus vecinos. Y el mago estaba basado en el profesor Maravillas, una especie de farsante, adivinador y mago que se encuentra Dorothy en su escapada de la granja y que esos personajes volverán a inmiscuirse en la mente de la niña durante esa especie de sueño pesadilla que mantiene a lo largo de la película. Otra de las diferencias más importantes es que en la novela Dorothy, cuando mata accidentalmente a la bruja del este, recibe unos zapatos de plata, pero que en la película pasaron a ser los archiconocidos chapines de rubí. Y esto fue así, ya que con el uso del técnico olor, al ir caminando por el camino de baldosas amarillas, iba a resaltar muchísimo más el rojo de estos zapatos. Así que este cambio fue uno de los positivos, ya que a día de hoy es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. En la película de la Metro, el personaje de Glinda es la bruja buena del norte, y esto también es una diferencia, ya que en la novela Glinda, uno de los personajes más importantes de la saga, es la bruja del sur. En las tierras del norte había otras brujas como Gaelet o la vieja Mombi, pero para la película se desconoce por qué cambiaron la procedencia de Glinda. El tema de los colores también es muy importante en la historia y que precisamente hay una diferencia invertida. Me explico. En el país del este, de los Munchkins, en la novela es todo azul. De los cercados, las casas, hasta la hierba tiene tono azul. En cambio, la película es multicolor. Como te decía, por el tema del tecnicolor, querían hacer una explosión de colores y por eso hay infinidad de gamas cromáticas. En cambio, en la novela La ciudad esmeralda es absolutamente normal, pero ven todo verde gracias a unas gafas con cristales de ese color que el mago obliga a los habitantes de la ciudad para que todos crean que está hecha absolutamente y completamente de esmeraldas. En cambio, en la película no aparecen esas gafas, pero casi todo es verde. Aquí tenemos un contraste entre los dos soportes que es, bueno, cuando menos curioso. El tema de los colores es muy importante en la novela, ya que diferencia los cuatro países que conforman la Tierra de Oz, pero que en la película solamente vemos dos. Vemos el este, el país Munchkin, como te he dicho, con esa diferencia de los colores y vemos el país del oeste, el de los Winkies, que en la novela es amarillo y que en la película más bien predominan los colores azules por aquello de hacerlo más tenebroso, por ser los territorios de la malvada bruja del oeste. Los dos países que no vemos en la película son el norte, el país de los Gillikins, cuyo color predominante es el púrpura y el rojo, que es precisamente la tierra de Glinda, que el color que predomina allí es el rojo. La ciudad esmeralda que conforma el centro de toda la tierra de Oz es, obviamente, verde. La malvada bruja del oeste está caracterizada vestida de negro con la piel verde, aunque la novela no se dice en ningún momento que la bruja sea de ese color. Pero, al igual que pasa con muchas películas clásicas, ya se ha metido en la mente de todos que la bruja del oeste es, efectivamente, de color verde. En el final de la película vemos como Dorothy despierta del sueño causado por el accidente con el ciclón, ya que se ha golpeado en la cabeza, y se encuentra de nuevo en Kansas, ya que, como te decía antes, la principal característica de la novela de Baum es que Dorothy realmente acude al país de Oz, y aquí en la película se ha tratado únicamente de un sueño. Lyman Frank Baum, el autor del Maravilloso Mago de Oz, quería convencer a los niños de que las tierras de las novelas que escribía eran verdaderamente reales. Así que él se autodenominó historiador real de Oz para lanzar ese cebo de que realmente él estaba nombrado por la princesa Ozma como recopilador de las historias de Oz para que pudiesen llegar a los niños estadounidenses. Aunque Baum se encargó de afirmar y repetir que la historia que contaba era simplemente un cuento, muchos estudiosos de la mitología de Oz afirman que dentro de la historia hay muchísima simbología y que la principal de ella es que en toda la trama se cuenta la situación política de los Estados Unidos en la época en que la novela fue publicada, sobre todo la dicotomía entre el patrón oro y la dualidad oro-plata y esto está representado en los zapatos de plata que avanzan sobre el camino de baldosas amarillas haciendo referencia a la plata y al oro y que acuden a la ciudad esmeralda verde en simbología con el dólar. Además los personajes que acompañan a Dorothy harían referencia a las personalidades de la época, el espantapájaros obviamente a los granjeros, el leñador de hojalata a los industriales y el león cobarde a los candidatos a la presidencia por esa cobardía en no querer conseguir mejoras para la población. Además Toto, el perrito de Dorothy, vendría a significar el Tito Taylor que quiere decir algo así como los abstemios, los que estaban en contra del consumo de bebidas alcohólicas. También la malvada bruja del Este vendría a corresponder a Wall Street ya que en inglés es Witch of the East, muy parecido en la pronunciación y que vendría a representar el banco y ese terror que arrasaba a los granjeros con aquella pobreza que estaba arrasando el país. También el ciclón o tornado que arrasa la granja de Kansas vendría a simbolizar esos nuevos aires de futuro que arrasaron y destrozaron cambiando para siempre el modo de vida de aquella época. Obviamente con el doblaje se pierde la musicalidad de muchas de las intenciones de Baum. Por ejemplo, en español es la malvada bruja del oeste cuando en inglés es The Wicked Witch of the West. Ahí pierde la musicalidad de las tres V dobles que a los niños pequeños al contarles el cuento le puede resultar más fácil de asimilar y de aprender precisamente por esa música, ese ritmo que le presenta en el idioma original. Tenemos obviamente un personaje muy importante y ese es el mago. Es realmente un farsante que ha hecho creer a su pueblo que tiene unos grandes poderes, una gran magnificencia para que todos estén supeditados a él y que le tengan prácticamente como un dios. Eso también es una crítica hacia las clases dirigentes ya que generalmente el pueblo se fía de lo que le está diciendo, lo tienen como en un altar, aunque realmente esa persona que está por encima de ellos, ostentando el poder y viviendo de las riquezas del país, es en realidad una persona burda que no precisamente mala, como nos asegura el mago de Oz, ya que él es un hombre bueno, pero sí que ha hecho uso de la mentira para contribuir a ese engrandecimiento de su persona en detrimento de las clases inferiores. La historia que nos cuenta el mago de Oz es, como muchas otras películas o muchos otros libros, esencialmente una historia de un viaje. Es un viaje que realizan físicamente tanto Dorothy como sus amigos, pero también espiritualmente, ya que terminan conociéndose a sí mismos. Y tanto el espantapájaros como el leñador como el león estaban buscando unas cualidades que en realidad ellos ya las poseían, solo que lo desconocían. Así que mientras avanzan por ese camino de baldosas amarillas, pueden demostrar que ya tienen el cerebro suficiente para sortear los peligros, el corazón grande para ayudar a sus amigos y ese valor necesario para anteponerse a los peligros y proteger a sus acompañantes. Dorothy es la que no tenía la posibilidad a priori de volver a su tierra, aunque realmente al final Grinda le hace ver que sí que tenía esa capacidad, que ella desconocía, pero sobre todo es un viaje en el que aprende que por muy lejos que se vaya, donde siempre estará mejor y, que nos ha demostrado la frase que ha quedado para la posteridad, nunca se está mejor en ningún sitio que en tu propia casa, donde puedes aprender tú mismo cómo eres, valorar esas capacidades que tú tienes antes de salir al mundo exterior. La película también tenía unas escenas que fueron eliminadas del metraje final. Una de ellas se nombra, aunque no se ve, y es que la malvada bruja del oeste envía a nuestros amigos un mosquito que al picarles hace que no puedan parar de bailar. Obviamente es una película musical. Y otra de las escenas es que, como cuenta la novela, la malvada bruja del oeste, para llamar a los monos alados tenía un casco de oro. En la película, aunque no se le nombra en ningún momento, sí que hay una escena, cuando la bruja está hablando con el jefe de los monos, en que la mano tiene precisamente el bonete de oro. El rodaje de la película fue prácticamente un infierno. Estuvo lleno de accidentes que fueron retrasando el estreno de la película. En cuestión de maquillaje, tenían que pasar horas y horas en maquillaje y peluquería para lucir el aspecto que finalmente mostraban en pantalla. El actor que en un principio iba a interpretar al leñador de hojarata, Buddy Ebsen, fue intoxicado por la pintura metálica que requería su personaje. Así que fue sustituido por Jack Haley, que aunque no llegó a intoxicarse, sí que tuvo durante meses una irritación en los ojos que le produjo una conjuntivitis por el maquillaje plateado. Además, Rey Borger, que interpretaba el espantapájaros, lució durante meses unas marcas en su cara que provenían de la máscara que le marcaba esas rayitas para simbolizar el saco con el que estaba hecha la cabeza del espantapájaros. Para utilizar el Technicolor, hacían falta unas máquinas muy innovadoras para la época, pero que requerían muchísima luz, así que el plato estaba lleno de focos, cuya temperatura alcanzaba los 37 grados. Imagínate cómo estaría Bert Larr con su disfraz de león cobarde, ya que ese disfraz estaba hecho con pelo real de león y pesaba más o menos 47 kilos. Margaret Hamilton, la actriz que interpretaba a la malvada bruja del oeste, también lo pasó bastante mal. Por culpa de la pintura verde que le aplicaban, sólo podía comer alimentos líquidos, pues corría el riesgo de intoxicarse con la pintura al ingerir otros alimentos. Y también, ya que era la bruja, y en varias escenas requerían fuego, tuvo varios accidentes llegando a quemarse las manos y media cara en una de las escenas. Pero la que peor lo pasó y cuyas consecuencias se vieron en el futuro fue Judy Garland, ya que al ser una jovencita de unos 16-17 años estaba con el pecho desarrollado, pero el personaje de Dorothy requería de una niña más joven, vendaron sus pechos para que no se viese ese desarrollo hormonal. Y ya que era una actriz tendente a engordar, la mantuvieron con una dieta estricta y además acompañada de barbitúricos. Así que, durante el rodaje de esta película, Judy Garland fue una adicta a las drogas, problema que jamás superó y que la llevó a la tumba unos años después. Una de las escenas más míticas de la película está al comienzo del fin, y es aquella en la que Judy Garland interpreta la canción Over the Rainbow, todo un símbolo a día de hoy, pero que en aquella época estuvo a punto de eliminarse del metraje final, pero que, afortunadamente, se mantuvo y eso le valió uno de sus Oscars. El mago de Oz tuvo seis nominaciones a los premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, pero finalmente obtuvo dos, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción para Over the Rainbow. Curiosamente, tras su estreno, fue considerada un fracaso en taquilla. Obviamente hay que tener en cuenta que se estrenó en 1939, el mismo año que la magnífica Lo que el Viento se llevó, así que obviamente no era igual la existencia a los cines de una y otra película. Pero cuando unos años después se estrenó El mago de Oz en televisión, fue tal el éxito que se habituaron a ponerla en las televisiones norteamericanas siempre todos los años en las épocas cercanas a la Navidad, lo que con todo ese consumo se le ha considerado, dentro del Olimpo de las películas clásicas y ha sido merecedora por méritos propios de ese lugar en la historia del cine, como una de las películas de culto más famosas. En la cultura popular es una de las historias más conocidas de la que se han hecho multitud de variaciones, como películas, anime, libros, musicales, versiones, etc. Y frases del film tan famosas como ¡Totó, creo que esto nos cansas! o ¡Vamos a ver al mago! o ¡Din-Dong, la bruja ha muerto! ya forman parte del vocabulario habitual de todo el mundo. Aunque, cómo no, la censura también hizo de las suyas en la película. En algunos sitios hasta se prohibió, porque no veían con buenos ojos, que la cabecilla de ese grupo de amigos fuese una mujer y no los otros que eran masculinos. Aunque también es verdad que en otras partes de la película sí que muestra esa sumisión de la niña frente a otros más poderosos, como por ejemplo el mago, ya que la famosa escena de presentación de ambos es ¡Yo soy yo! el grande y poderoso. Y en cambio la niña dice ¡Yo soy Dorita! la pequeña e insignificante. Pero los personajes de mayor peso obviando al mago y a los acompañantes son Dorothy, la bruja y Glinda. Todas ellas mujeres poderosas. Hasta hace muy pocos años en que se estrenó la secuela de Mary Poppins, El mago de Oz era la película cuya secuela se había rodado más lejos en el tiempo. Return to Oz, la película que se llamó en España Oz, un mundo fantástico, se estrenó más de 45 años después. Estaba protagonizada por Fyru Zabolk y basada en las novelas 2 y 3 de esta saga, La maravillosa Tierra de Oz y Ozma de Oz. Y hace muy poco tiempo también se estrenó la precuela Oz, un mundo de fantasía. En el original Oz, el grande y poderoso, protagonizado por James Franco y que contaba la llegada de Oz al mundo que terminó adquiriendo su nombre. Y como curiosidad final, decirte que el nombre original del mago de Oz es Oscar, Zoroastro, Zadrick, Isaac, Norman, Henkel, Emmanuel, Ambrose, Dix. Si utilizamos la inicial de cada nombre, aparece Oz Pinkhead, algo así como Oz, cabeza de chorlito. Y como bien dicen en el film, ya que la película está dedicada a todos aquellos que llevan un niño en su interior, este programa, Alfombra Roja, está dedicado a ti y a todos los que, como nosotros, tenemos un cinéfilo aquí dentro, donde nos llega la magia del cine. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!